Yo creo que en primer lugar estamos ante un gobierno que con valentía asume reformas importantes, sustanciales, que cambian la política económica de todo un país. Reformas que han tenido que ver con políticas en la reforma de la administración, reducción de duplicidades, reforma laboral, reforma financiera. Y esto no lo hace cualquiera. Lo hace un gobierno que tiene visión de Estado, un gobierno que sabe que tiene que resolver los problemas de este país, los que son problemas estructurales para dar garantía y sostenibilidad de cara al futuro. Y quizá teníamos y tenemos un sistema fiscal obsoleto, anticuado y yo creo que muy desordenado y poco coordinado ni armonizado en el conjunto de las administraciones territoriales y en el conjunto del Estado. Por eso me parece muy importante que el gobierno haya planteado una verdadera reforma fiscal, que estoy seguro que será dialogada con todas las comunidades autónomas, que esa reforma fiscal no va a ser una reforma que atente contra la autonomía y las competencias que tienen las comunidades autónomas, que no va a suponer en ningún momento una merma de los ingresos para las comunidades autónomas, sino que va a plantear un ordenamiento de los tributos de forma mucho más armonizada, que permita tomar decisiones al Estado en el conjunto de todas las administraciones y las administraciones, particularmente en cada uno de sus territorios, con el diferencial que cada uno pueda plantear. Fíjense ustedes, por darles una idea que ustedes puedan entender. No todos los ayuntamientos cobran la misma cuantía por el impuesto de circulación de vehículos. No todos los ayuntamientos cobran lo mismo por el IBI, pero todos están dentro de un marco en el que hay una horquilla en el que cada uno toma la más baja, la más alta o la del medio. Y yo creo que por ahí tienen que ir todas las políticas en cuanto a la armonización de los impuestos. Otra cosa es que el gobierno también en esa reforma fiscal plantee si tiene que actuar con el impuesto de sociedades que desde el punto de vista competencial no tenemos ninguna responsabilidad a las comunidades autónomas y ahí tendrá que actuar desde el punto de vista de buscar mayor incentivo a las empresas para generar actividad económica y, por tanto, empleo. Tendrá que plantear un impuesto de rendimiento de las personas físicas, yo creo que más acorde a la realidad en la que estamos en estos momentos, todo relacionado con el IVA y demás. Pero, en cualquier caso, tiene que ser un sistema fiscal que sirva para incentivar la actividad económica y, por tanto, la creación de empleo y que sirva, además, para que sea un instrumento que financie los recursos de las administraciones a la hora de la prestación de sus propios servicios de acuerdo con las propias competencias. Y, luego, que sea un sistema mucho más sencillo, menos complejo y que no se produzcan 17 sistemas fiscales diferentes, distintos y que se produzca un caos a veces cuando se va de un territorio frente a otro. Y yo creo que esto va a dar mucho debate y es enriquecedor, pero que, en cualquier caso, va a poner de manifiesto la ordenación, la apuesta por un sistema fiscal que mejore, en cualquier caso, la vida de los ciudadanos.